Hoy los planes promocionales están pospuestos después del primer tercer minuto de la quinta llamada Si tu tarjeta prepospago termina en nueve Activa ya tus seis hiperpretendidos La mejor manera de ahorrar gastando No, 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 no Corta ¿Por qué? Una sesfuerza Complicado, ¿no? Afortunadamente con los planes tarifa simple de Tigo todo es mucho más simple Porque desde sólo 21.500 pesos al mes uno habla con una tarifa única a cualquier destino nacional Sin asteriscos Tigo, la telefonía móvil, ¿cómo debe ser? Oiga, venga, eso es para que entiendan las modelos, ¿sí o no? Sí, claro Perdido, perdido